Música Bienvenidos a los resultados del chance Jueves 27 de junio del 2024 Caribeña noche Y el número ganador es Seis Cinco Seis Siete Sinuano Noche Y el número ganador es Ocho Cuatro Ocho Cero ¿Quieres ser el próximo en ganar? Pues no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana para ser el primero en saberlo Felicitaciones a todos los ganadores A continuación, otros resultados Adiós 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 Adiós